Es la quincuagésima segunda prueba del hombre que verificamos siempre al final de febrero con la intención de que nuestros guardavidas, como diríamos, se consagren ahí demostrando sus habilidades, sus capacidades, su resistencia. ¿Para qué? Para que sean ellos evaluados y podamos tener para las fiestas de, digamos, para las vacaciones de Semana Santa, agosto, diciembre y en general, la protección de ellos en las playas. Gracias. 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 Gracias.